¿Qué pasó esta vez? La mañana se presentó un mayor de la Seguridad del Estado con dos informados más que tenía que entregar la llave de Kiyoko, que no podía venderme en el Kiyoko que yo tengo en el mercado ideal que está aquí en Altamira. Porque hace unos días yo he hecho una denuncia que la administradora del ideal me pidió la llave de Kiyoko, que lo estaban mandando a pedirme la llave de Kiyoko, que no podía vender más la Seguridad del Estado. Yo le dije a ella que viniera a la Seguridad del Estado a pedirme la llave, que yo no sé si no iba a dar la llave. Parece que ella fue a dar parte de la policía y vino la policía a pedirme la llave. Este mayor que viene a exigirle la llave del pequeño departamento que David Fernández Cardoso venía usando últimamente acá en el mercado de Altamira, se hace llamar Alejandro Salomón. Y viene destacando ya hace unos cuantos meses como una de las piezas claves en la represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Este individuo no se sabe incluso si atiende a su familia una vez a la semana porque siempre está al frente de los operativos acá en Altamira. Día y noche este individuo es visto al frente de las fuerzas represivas que reprimen a la Unpacu, principalmente acá en Altamira, pero también en toda la ciudad de Santiago de Cuba y también va hasta los municipios acá de la provincia santiaguera. David Fernández Cardoso ha sido víctima, como dije al inicio, de tantas acciones represivas y de tantas trabas y acciones contra su labor como cuentapropista, que podemos afirmar que es el cuentapropista más perseguido por la tiranía durante los últimos cinco años. Empecemos, vamos a hacer un recuento para llegar al momento en que nos encontramos. Primero, para poder obtener la licencia tuviste que sobornar y hacer las cosas también con total discreción. Y cuando digo sobornar, estoy hablando que quien no haga regalos en Cuba a los funcionarios que piden la licencia, difícilmente, difícilmente, sino imposible, pueda obtener el permiso para comenzar a laborar como cuentapropista. Esto es algo que lo conoce todo el mundo y que ocurre en todas partes. Comenzar los trámites para cualquier tipo de actividad por cuenta propia implica comenzar regalando. Y muchos tienen ya tarifas, muchos funcionarios piden, según el tipo de negocio que quieras, montar si en SEUC 200, 300, depende de lo que usted quiera hacer, el tipo de licencia. No hay ese dinero de por medio, anticipado, no hay licencia para el futuro cuentapropista. Tuviste que hacer todo con total discreción porque si la policía política llega a enterarse, nunca tu licencia hubiese sido expedida, nunca lo hubiese obtenido. Y de ahí comenzaron, cuando te vieron ya ejerciendo como cuentapropista, los ataques, la multa y las detenciones. Narrame, en orden cronológico, todo, es decir, desde el principio hasta el momento en que nos encontramos, todo lo que ha hecho contra ti, el régimen, su policía política, por ser tú un activista defensor de los derechos humanos. Además, ellos atacan constantemente a los cuentapropistas en todas partes, pero con un disidente se ensañan. Cuéntame la historia, resúmela. Para sacar la patente tuve que dar regalos porque la patente, si no da regalos, no te la dan. Tuve que, no pude decir que era cualquier disidente, que era opositor, porque si dice que era opositor, tampoco te la dan. Entonces fui sacando los papeles para hacer el primer kiosko que tuve, que hice el primer kiosko. Fui a planificación física, me vieron el terreno, un terreno donde tenía el primer kiosko. Me lo vendieron en 5.000 pesos y me dieron los papeles, hasta un plano me vieron que podía construir ya. Cuando empecé a construir mi kiosko, cuando terminé el kiosko, empecé a vender. Que se dieron cuenta que yo era disidente ya, con todos los papeles, empezó la represión hacia mí. Robo de mercancía, multa, todo lo que pueda resistir un hombre, todo lo que pueda resistir un hombre me llegó a mí. E incluso me rompieron el primer kiosko con un tractor y camión a las 4 de la mañana. Los destruyeron, le pasaron por encima con estos equipos pesados, una madrugada. Y él, que además es buen activista y buen emprendedor, es un cubano humilde, un cubano modesto. No ha dicho por qué la agresividad inicial. Él comenzó a vender los productos a más bajo precio que cualquier otro cuentapropista. Apenas obtenía ganancia. Quería servir más que obtener ganancia. Y regalaba productos, lo mismo a una ancianita enferma, que a una familia completamente en la indigencia. Y esto empezó a llamar la atención de las fuerzas represivas. Y también empezó a atraerle simpatías de los vecinos, que hablaban de manera muy positiva de la labor que él venía desarrollando. Y de los precios más baratos que ofrecía a sus clientes. ¿Tú recuerdas cuántas veces a ti te han multado? ¿Tienes un cálculo de cuántas multas te han impuesto y cuántas veces te han decomisado, te han robado tu producto? Multas no tengo cálculo porque son muchas multas que me han multado. Robado el producto si tengo, tengo más de 30 robos de producto. Es decir, el frisi, el producto de cálmico, grano, vianda, frijoles, arroz. Todos los productos me lo han robado la policía política. Estamos hablando que desde su equipo de refrigeración hasta todo tipo de productos, el Reimen le ha robado, le ha ocupado. Le han asaltado su negocio para obligarle a pactar con ellos. ¿Qué te ha pedido la policía política? ¿Vendes? Cuéntanos eso. ¿Vendes y no tienes ningún tipo de problema? ¿Pero qué es lo que tienes que hacer para conseguir eso? La policía política me ha pedido que yo soy el hombre opositor más... Es decir, que tengo más posibilidad porque tengo un punto de venta, puedo vender todo lo que quiera sin meterme en la oposición. Yo le he dicho que yo soy opositor porque me gusta la libertad, me gusta que los negocios sean respetados. Que tú con tu negocio hagas lo que tú entiendas si quieres regalarle una anciana regala. Al final ya se mete en eso y pertenezca el partido que tú entiendas, lo que tú entiendas. Mientras que no me meta con nadie ni hagan cosas malas en la sociedad, yo entiendo que eso no es ningún delito. Es lo que yo le he dicho. Ellos me han dicho que me van a hacer tierra, que yo van a luchar hasta hacerme tierra. Y yo le he dicho que bueno, que yo voy a seguir vendiendo donde quiera que me encuentre porque tengo una patente que tengo que pagar en la calle. Si quieren meterme preso, que me metan preso. Estoy dispuesto a ir preso. La policía política acosándote, persiguiéndote, reprimiéndote, robándote. Porque dicen ellos que si no dejan la oposición te van a hacer tierra. Y tú me acabas de decir que le has dicho incluso si quieren meterme preso, métanme preso. Pero ya te metieron preso. Ya me metieron preso, ya fui preso una vez ya. Pero bueno, estoy dispuesto a ir a veces que sea necesaria, mientras que sea una causa justa. Ya sin duda es el más perseguido en toda Cuba por su lucha a favor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Porque le gusta la economía libre, la economía de mercado y el régimen odia a toda persona que se atreva a disentir. El régimen odia, ataca, persigue, reprime, asfixia, encarcela, tortura y hasta mata a aquellos que levantan su voz a favor de la verdad, a favor de la justicia. Te cancelaron y precisamente la prisión que sufriste tuvo que ver, fue porque hiciste o venías haciendo, además de tus obras de caridad con los clientes muy necesitados, enfermos, venías haciendo otras obras. Hiciste primero un puentecito pequeño para darle paso a personas a un barrio que tenían que dar una vuelta muy larga porque no podían salir por un arroyuelo, un arroyo de aguas albañales. Hiciste el primero, cuando hiciste el segundo decidieron encarcelarte en venganza porque estabas sirviendo a tu pueblo. Estabas sirviendo a la comunidad. Y de todo esto que estamos hablando hay información en el canal, en Youtube, de la OMPACU, de toda la persecución, de todo el acoso o de buena parte porque es tanto lo que ha sufrido este activista y cuentapropista que vamos, hay para todo un libro. Hay para centenares de denuncias, de programas. Te encarcelaron por lo del puente. ¿Qué tiempo estuviste en prisión y cómo fue tu vida en la cárcel por hacer obras al servicio de tu comunidad? En prisión me echaron 10 meses de privación de libertad y tuve un año con 4 días porque no querían soltarme porque tenían miedo de que yo siguiera en la oposición o siguiera haciendo obras sociales. La familia mía tuvo que ir a Talavana, reclamar en Talavana y fue que me soltaron. Eso fue la prisión. Usted sabe lo que pasa en preso político, todo el mundo que ha estado preso político sabe lo que pasa en preso político en la prisión. La represión, la tortura, el chantaje, todo lo que pasa en preso político, todo el que ha estado preso sabe lo que pasa en preso político. Son cosas que el que ha estado preso sabe lo que pasa en preso político. 10 meses de prisión y luego le dejan 2 meses y 4 días más secuestrado en prisión porque querían arrancarle un compromiso. Te liberamos si te compromete a abandonar la unión patriótica de Cuba, si te compromete a abandonar la oposición. Y aquí se encuentra, aquí una vez más víctima de ataques al régimen nuevamente viene en su contra y no se rinde, se mantiene firme, se mantiene decidido a continuar luchando por la libertad y la democracia, por el derecho de los cuentapropistas, de los emprendedores a tener su negocio con entera libertad y a no ser perseguido por sus ideas y opiniones políticas. Se rinde David, ¿qué va a hacer David para mantener a su familia? ¿Qué va a hacer David para garantizarle el sustento a esas personas que trabajan contigo? Yo le dije a ellos, le dije que si yo le entregara, yo voy a seguir vendiendo en las calles, si quieren meterme en preso, os lo repito, que me metan en preso porque yo voy a seguir haciendo mi función como cuentapropista porque yo siempre he pagado mi patente, incluso tuve un año y cuatro días en preso y no dejé de pagar la patente. Si te quitasen la licencia, si te suspendiesen la licencia encima y te notifican que no puedes vender en ningún sitio, ni en una calle, ni en tu casa, ni en ningún lugar. ¿Qué harías? Yo seguiría vendiendo en las calles sin licencia, como tal la gente ahí clandestino, porque no me queda otra opción que hacer eso. Ellos me obligan a hacer eso, tengo que hacerlo. Yo quiero estar por el canal correcto que pagaré su patente, pero si me obligan a hacer eso, estoy dispuesto a hacerlo. Las personas que viven, que tienen su sustento trabajando precisamente contigo, porque tú has dado empleo a varios santiagueros, familias, viven, se alimentan gracias a tu labor económica honrada, honesta, digna. ¿Qué vas a hacer de la vida de estas personas? Ellos dicen que no están dispuestos a vender también en las calles conmigo, porque tienen que darle comida a su familia y ellos no van a robar para darle comida a su familia, yo entiendo que eso es justo, para darle comida a su familia no tienen que robar. La asfixia económica es una de las fórmulas represivas más usadas por la tiranía y combinada con la violencia física, con las detenciones arbitrarias, con la prisión injusta, con las torturas en prisión, con el ostracismo social, con el acoso y el hostigamiento diario contra tu familia, tus hijos, contra tus vecinos más cercanos, contra todo el que se te acerque, es parte de ese andamiaje, son parte del arsenal represivo, efectivo arsenal represivo que tiene la tiranía. Por eso tantos cubanos prefieren echarse al mar, atravesar selvas peligrosas para escapar del país y no enfrentarse a la tiranía. Por eso es que la actitud de hombres como David merecen respeto, aplauso, merecen admiración. Por eso nos indignamos y no nos cruzamos de brazos, ni vamos a dejar en el olvido los ataques de individuos cobardes, infames, que desde el exterior al servicio de la policía política por chantaje, por pago, que la tiranía les hace, atacan a los luchadores de vanguardia, a los luchadores de primera fila. O ponerse a la tiranía aquí dentro es tarea de valiente, de titán y mantenerse cinco años recibiendo todo tipo de persecución, cinco años como cuentapropista antes de que estuviese ejerciendo la labor de cuentapropista ya era perseguido por sus opiniones, por sus ideas políticas, presión, acoso de todo tipo, incluso buscando cómo dejarle sin el mínimo sustento para sus hijos, para su esposa, para su madre anciana y para la familia de esas personas que confiaron en él y llevan dos, tres, cuatro, cinco años trabajando con David Fernández Cardoso. Esto es un ejemplo de resistencia real, de firmeza ante los desmanes, ante las injusticias, ante los crímenes de la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental.